Mi sitio Pasto, en conjunto con Impulsa, inicia la implementación de la fórmula I, con la cual se pretende la transferencia de conocimientos y estructura de proyectos para el crecimiento empresarial de la región a nuevos emprendedores. Este programa está dirigido a entidades, tanto públicas como privadas, estamos haciendo la convocatoria para instituciones como las universidades, los gremios, el sector público y el sector privado, que puedan constituirse en instituciones de apoyo para los diferentes tipos de convocatorias que genera Impulsa para el desarrollo de las empresas en Colombia y también para la presentación de diferentes tipos de proyectos, como por ejemplo a través de regalías o de otras entidades a través de las cuales se puedan atraer recursos para el desarrollo de nuestra región en el departamento de Nariño. Se aspira a que sean 30 las instituciones o personas que podrán participar de este programa. La capacitación será online y presencial y tendrá inicio el próximo mes de julio. Y la metodología consiste en que vamos a brindar una serie de herramientas, lo hemos denominado una caja de herramientas, donde tendremos actividades de tipo online, talleres y jornadas de trabajo que se realizarán de manera online y tres talleres presenciales que se realizarán aquí en instalaciones del Mi Sitio. Y ya que somos aliados estratégicos con Impulsa, Mi Sitio se convierte en el punto de encuentro regional. Las entidades participantes, además de recibir su certificación, tendrán herramientas novedosas y competitivas que permitirán identificar su problemática para la innovación empresarial en la región. Las inscripciones se pueden hacer vía online mediante la página web www.formulai.com.co slash postulación hasta el 30 de junio.